¿Qué es esto? ¿Vosotros dos habéis hecho todo esto? Ahí viene uno que parece algo más fuerte. Entonces será el plato fuerte de esta noche. Y yo me lo comeré. Un agua aérea. Eh, niñato. ¿Estás seguro de que ya has terminado de hacer tus deberes? Claro que sí. Y ahora podrás comprobarlo. ¿Qué pasa, niñato? ¿Ya has terminado? ¿Qué pasa? ¡Mierda! Creo que ya has demostrado todo lo que sabes. ¿Verdad, miñato? Pues ahora me toca a mí. ¡Ahora verás, marxito! Ya es hora de volver. ¡Gaza! ¡Muy bien! Venga, chicos, vámonos. No me gusta estar donde dejan entrar a colegiales. Cambiemos de local. ¿Acaso crees que me has hecho daño con ese puñetazo? Oye, si no quieres que te haga daño, será mejor que utilices tu sentido común. ¡Ya! 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 Ya es suficiente, niñato Kamikaze. Si no paras, tendré que triturar del hombro. ¡Maldita sea! ¡Ah! 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 Eres un chico muy extraño. ¿Cómo puedes quedarte sin hacer nada viendo que estoy acabando con tu compañero? ¡Ah! No nos compares a nosotros con tus malditos amigos. ¿Por qué razón tendríamos que luchar los dos contra ti? ¿Ah? ¡Ah! ¡Ah! Tienes una gran fuerza. Te admiro. Vámonos. ¡Ah! 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 ¡Rio! ¡Rio! ¿Estás bien? ¡Contesta! ¡Rio! Es un monstruo ¿Cómo? ¿Has dicho algo? Digo que ese tipo es un monstruo Sí, tienes razón Por cierto, Ryu ¿Has visto alguna vez una película de zombies? ¿Qué es eso? Cuando lleguemos podrás ver uno en el espejo ¡Eh! ¡No corres tanto, Ken! Tengo todo el cuerpo adolorido ¡Ah! ¡Cómo me duele todo el cuerpo! ¡Maldita sea, Ken! No seas tan fruto y me vas despacio ¡Vamos allá! ¡Despacio! ¡Mierda! ¡Estás divirtiendo a mi costa, eh! ¡Mierda! 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 ¡Suscríbete! 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 Maldito militar Ahora me toca a mí Hola ¿Qué quieres? Vengo a ver a un amigo que está aquí, en esta base ¿Cómo te llamas? Ken, Ken Masters Espera aquí un momento Lo siento, no hay ningún Ken en la lista de visitas autorizadas ¿No estoy en la lista? Ah, claro Verás, es que en realidad quería darle una sorpresa Por eso no he avisado Lo siento, pero no puedo dejar entrar a nadie que no esté en la lista Entiendo Señor Ken Masters Perdone, señor, si lo desea, puede usted pasar Hmm Gracias.